Analizar los hechos desde todas sus perspectivas ayuda a no cometer los mismos errores ni a repetir la misma historia. Asumamos el compromiso en nuestro ámbito de trabajo y de vida. No dejemos todo solo en palabras. Los invito a ser parte de una cultura política más analítica, exigente y comprometida. Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte, donde la política la hacemos todos. Domingos 2 de la tarde por Canal 44.